Hola amigos, hoy os voy a hablar sobre qué cambiaría, qué haría en mi alimentación si me viese enferma, con una posible enfermedad seria. Empecemos. Bueno, pues en primer lugar decir que es muy fácil hablar y otra encontrarte en la situación, cuando uno se encuentra en esa situación a ver cómo actúa, ¿no? Pero de primeras y desde aquí, desde ser una persona que nunca ha tenido ninguna enfermedad seria, ni tampoco suave. Bueno, recuerdo en la adolescencia, pero que no, que no, más allá de un estreñimiento puntual de un día o dos o una pequeña variz o algún constipado, ¿no? Pero, ¿qué haría si me viese en esa situación? Por supuesto, depende del estado. Si mi cuerpo todavía tiene fuerza o si ya estoy bastante debilitada, si la enfermedad es muy seria o no. Pero actuaría teniendo en cuenta estos puntos, vuelvo a decir, según la gravedad. En primer lugar, lo primero que me cuestionaría es eliminar. Eliminar. Antes de hacer, eliminar. Ser 100% radical en eliminar cualquier producto tóxico. Es decir, elementos procesados, harinas refinadas, azúcares refinados. Solo tomaría en tal caso, pues es posible un azúcar de coco biológico. Nada más, ¿no? Y de cotienda, ¿no? El resto, todo, todo, todo lo quitaría. Carnes, pescado, huevos, lácteos, todo producto de origen animal. Bueno, yo no ingiero estas cosas. Alguna vez puntualmente puedo ingerir algo que tiene azúcar, ¿no? Que te gusta probar, pero que no son alimentos tampoco que suelo tomar. A lo mejor por eso no caigo enferma. Pero independientemente de eso, lo primero que aconsejaría es eliminar cosas. Tabaco, alcohol, cualquier tipo de droga, de estimulante, como el café, como el té. El té verde, a lo mejor, en alguna situación concreta, como un depurativo para limpiar. Pero hay otras alternativas a mi parecer mejores, ¿no? Entonces, pues todo eso lo quitaría. Inmediatamente, desde ya, desde el momento en que tengo la sospecha. Y ni una sola excepción. En un episodio anterior del programa Amor y Vida TV, ¿qué haría espiritualmente si me viese enferma? Ya os cuento a qué le daría prioridad. ¿Cuál sería mi punto clave? Pero ahora voy a hablar de la parte del alimento. Porque, quieras o no, todo está interrelacionado. Y aunque la solución verdadera, si la considero que es la espiritual, vivimos en un cuerpo físico. Y si usamos las leyes de la materia, podemos impulsar y facilitar el camino espiritual también. O sea, usemos el mundo externo para el desarrollo interior. Entonces, pues, quitaría ciertos alimentos. Con ello me forjaría en disciplina, me forjaría en autocontrol mental y me lo tomaría como un enfoque de ¡Ey! No me puedo permitir maltratar o desaprovechar este cuerpo físico, por lo menos, mientras no haya llegado a los planos más elevados de conciencia. Mientras no haya conseguido la meta de tener el cuerpo humano. Entonces, es mi responsabilidad hacer lo que pueda actualmente. En la medida en que pueda. Claro, tampoco hay que fustigarse. Eso crearía mucho más daño. Lo que pasa es que yo si soy una persona que tengo mucha disciplina con la alimentación, si quiero, entonces, pues, sería fácil. Después, haría un ayuno. Está claro. Ayuno. ¿De cuánto tiempo? Pues, de según la gravedad. Si salgo una enfermedad muy simple, un problema tontito, pues, con a lo mejor cinco días, una semana, bastaría. Si no veintiuno, si es algo más serio, crónico, pues, lo más probable es que lo hiciese de cuarenta días mínimo. Y al decir ayuno completo, me refiero sin zumo, sin caldo, sin ingesta de nada. Solo agua. Ni tampoco lo haría con agua de mar. Yo daría prioridad al ayuno. Bueno, aquí os aconsejo un libro para aquellos que os gusta la salud natural, los remedios naturales, y no hacer uso de pastillas o medicamentos, así como así. Es imprescindible el que conozcáis este libro. La curación por el ayuno de Alessi Suborin. Bueno, este es un poco antiguo ya y está muy currado, pero es un libro muy bueno, muy interesante, que te va a ayudar a entender el funcionamiento del ayuno y además con casos prácticos y de las ventajas, porque un ayuno de cuarenta días y no uno de siete días. Si eso lo llevo... Si llevo mal un ayuno psicológicamente, pues, porque no tengo la disciplina, porque el entorno trae muchos problemas familiares, porque no tengo la fortaleza física, pues haría ayunos intermitentes, por lo menos de catorce o dieciséis horas al día. Ambas cosas cuando no está muy avanzada la enfermedad. Cuando una persona está en un estado muy avanzado o su cuerpo está debilitado, hacer un ayuno largo le puede debilitar mucho más. Porque no tiene fuerza suficiente el cuerpo para sacar toda esa desintoxicación que tiene que hacer y a la vez regenerarse. Entonces, para esto hay alternativas. Por un lado, desde el principio, tomaría todas las mañanas agua de mar. Agua de mar, si la enfermedad es seria, filtrada, que la compras en ecotiendas o personas... O si no filtrada, comprada a personas experimentadas que lleven muchos años tomando agua de mar y que la recogen en los lugares adecuados, en la profundidad adecuada, los días adecuados, del modo adecuado. No ir simplemente y coger agua sin más, porque también coges la polución que hay en el agua de mar. Entonces, todos los días por la mañana, por lo menos un vaso de agua de mar. Que la tomaría diluida. O sea, una parte de agua de mar, tres partes de agua dulce. Y la verdad es que aquí sí que puede convenir muchas veces añadirle el zumo de medio limón. ¿Qué más empezaría haciendo desde ya? A tomar glutatión vegano. Es una sustancia orgánica, natural, que lo que hace es alcalinizarte bastante el cuerpo. Porque cuando hay una ligereza de acidez corpórea, todo se desequilibra. Es la base de enfermedad. Y realmente a mí me daría igual una enfermedad u otra. Lo único que tendría en cuenta es el estadio de avance o de degeneración corpóreo. Pero tanto una enfermedad como otra o como las demás allá tienen la misma base. Hemos abierto, nuestro sistema inmunológico está debilitado y hemos creado unas posibilidades bioquímicas para que ese virus, ese gen o ese problema subsista en nuestro cuerpo. Entonces solo me centraría en la base. ¿Qué otra cosa haría después? Después, o sea, estoy hablando por pasos y según estadios. Pues algo para cuando uno está con un estado muy avanzado de la enfermedad o algo muy serio o no tiene suficiente disciplina para hacer un ayuno, lo siguiente que aconsejo es que se alimente como recomienda la doctora Odile Fernández. Os enseñaría un libro que tengo de ella, pero es que lo he dejado y no os lo puedo enseñar. Pero bueno, os pongo aquí una carátula de varios en internet. Y esto me encanta porque a mí me gustan los libros testimoniales. Igual que he comentado este del ayuno, donde hay casos testimoniales. Pues la doctora Odile Fernández es una mujer, doctora de familia, madre, que tuvo un cáncer creo que de ovario con mestastasis. No sé si era dovario, pero vamos, ya estaba en estado de metastasis y cambió por completo su alimentación y con ello se sano y se recuperó. Entonces cualquiera de sus libros lo recomiendo y lo aconsejo. Pero sí hay que ser muy disciplinada. Cuando uno empieza a tomar esa dieta, no puede hacer excepciones. Y está basada en tomar principalmente zumos. Una combinación de zumos naturales que lo que hacen es depurar el cuerpo, limpiar el cuerpo, sacar las tosinas, las células dañadas y a la vez se alternan con otros que lo que hacen es regenerar el cuerpo, mineralizar el cuerpo, dar energía al cuerpo. Por eso es algo que aconsejo mucho para aquellas personas con estado bastante avanzado de la enfermedad o que no se ven con ganas, con energía o con situación social y familiar para hacer un ayuno bastante largo. Y realmente poco más haría. Claro, intentar comer todo lo más biológico posible, lo más crudo o suave posible, no aderezado y todas esas cosas. Aconsejo la alimentación vegana. Hay que aprender a alimentarse de forma vegana, pero de forma no vegana. El que os alimentéis ingiriendo productos animales también hay que aprender a hacerlo. Y cada X tiempo hay que hacer limpiezas o detos. Y me refiero a limpiezas intestinales, limpiezas de órganos, limpiezas de parásitos. Hay teorías, por ejemplo, que el cáncer, muchos de ellos tienen su base en ciertos parásitos y el cuerpo ha creado como cápsulas para protegerlos. Hay teorías de todo tipo. Entonces uno se puede volver loco con todas las teorías. Por eso a mí me gustan los testimonios documentados y sobre todo lo que he experimentado yo, que es lo que os aconsejo. Y los ayunos a mí me vienen de maravilla. Aunque sean ayunos intermitentes de 14, 16 horas al día. Pero vamos, lo importante es recordar que se tenga lo que se tenga, el crecimiento espiritual surge cuando aprendemos a vivir de igual modo la enfermedad y la salud, la pobreza y la riqueza. El hacer cosas que nos agradan como hacer cosas que nos desagradan. Es aprender a vivir, lo digo en muchos de mis vídeos, el cuesta arriba y el cuesta abajo como si estuviésemos andando en llano. Usemos la enfermedad para aprender a dominar nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. No es fácil, ya lo sé, pero para eso estamos aquí cada semana, para ir dando pequeños toques que nos recuerden. Y cada día, si te suscribes a mi canal y pinchas a la campanita, te avisará cada vez que suba un vídeo y también en la pestaña comunidad pongo diariamente, menos los días que subo vídeos, un post con un mensaje sobre alimentación, sobre espiritualidad, sobre psicología, sobre entorno ecológico, sostenibilidad, o sea, sobre salud integral. Así que ya sabes, pincha, me apoyas, te apoyas, juntos crecemos en amor y en armonía y en salud. Y sobre todo, sonríe, mírate al espejo y sonríe, sea cual sea tu situación, aunque no te apetezca, aunque piensas que te estás forzando, da igual, fuérzate para tu beneficio, sonríe, sonríe y sonríete. Y cuando lo hagas X veces, de forma no natural, frente al espejo, llegará un momento que lo harás de forma natural y sin necesidad de un espejo, en cualquier situación, en las agradables y en las desagradables. Y muy importante, si te ha gustado este vídeo, pincha el me gusta, compártelo y suscríbete a mi canal. Chao. Diosa, tranquila, tranquila, así, esta, aquí, ahora si no pasa nada. ¡Sí! ¡Sí! ¡Hola! Me canso, me canso. ¡Suscríbete al canal!